Las autoridades de policía del condado de Bunei dicen que este accidente fue reportado a eso de las 2.50 de la tarde cuando se registró la colisión entre el autobús escolar y el vehículo. Cinco estudiantes con capacidades especiales iban a bordo. El autobús escolar se dirigía hacia el oeste sobre la calle Hamilton Mill, dijo la policía. El vehículo tipo SUV lo habría impactado de frente. El conductor de este quedó atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil. Miembros del departamento de bomberos brindaron asistencia a dos ocupantes del autobús, el conductor y un supervisor educativo. Mientras, las autoridades educativas del condado de Bunei dijeron que el autobús escolar salió de la escuela primaria Ivy Creek con cinco estudiantes de educación especial. Ellos, después de ser evaluados, fueron llevados en otro autobús del sistema educativo a sus respectivas casas, dijo la policía. Pudimos observar a miembros del departamento del médico forense realizando las investigaciones en el lugar del incidente. Alrededor de las 5.30 de la tarde, los dos vehículos fueron remolcados y el paso de este a oeste en Hamilton Mill fue reabierto. El nombre del conductor aún no ha sido divulgado por las autoridades en espera de que se notifique a sus familiares. De momento, las autoridades de policía no han dado detalles sobre las causas de este accidente. Soy Luis Estrada, reportando con Noticiero Telemundo Atlanta, un equipo con el que usted puede confiar.